Tenemos a agentes de tránsito aquí en la Supermanzana 29 Tenemos a agentes de tránsito aquí en la Supermanzana 29 Que nos están bultando por poner nuestros autos protegidos en las banquetas Nos han robado y nos quitan las baterías, los ladrones Nos roban, nos roban los espejos, nos roban los dijes Pero los señores en lugar de meter un poco de vigilancia Señora Mara Lezama, aquí en la Supermanzana 29 nos están robando Están desvalijando nuestros autos, nos roban las baterías Pero los de tránsito no les importa y nos vienen a multar a todos los vecinos de la Supermanzana 29 Porque tenemos nuestros autos en lugares donde los podemos vigilar un poco Por favor hagan algo, no se vale, no se vale, no se vale No hay donde estacionarse y los pequeños, los propios lugares que están para estacionarse Nos están robando las piezas de nuestros autos Señora Mara Lezama, por favor haga algo Supermanzana 29, hay una banda de gentes que nos están robando baterías de los autos Y nos están robando piezas de los autos Pero aquí nuestros servidores públicos nos están viniendo a multar Porque tenemos nuestros carros ligeramente protegidos junto a nuestras casas donde vivimos En áreas verdes Porque aquí en esta zona me han desvalijado Aquí está mi carro, lo puede ver El espejo de aquel lado me lo robaron El dije me lo robaron que no cuesta 3 pesos Vale 5 mil pesos el ese dije Me han robado en esta zona Entonces por eso los ponemos ahí No los ponemos ahí porque se vean bonitos También puede enfocar Si, también, al vecino le robaron la batería de su carro Por eso lo pone ahí Entonces señora Mara Lezama, ayúdenos por favor No se vale, estamos protegiendo nuestros carros Y vienen y nos multan No se vale Este es un reclamo Mara Lezama Por favor Nos están robando las piezas de nuestros autos Y por eso los ponemos en las banquetas junto a nuestras casas Pero los señores vienen a multarnos En lugar de poner vigilancia En lugar de darse la vuelta Unos rondines, la policía Para ver que esta mafia Y que esta pandilla de ladrones Que nos está robando nuestras baterías Por favor Mara Lezama Ayúdanos por favor Tengo 32 años viviendo en mi hermoso Cancún Mi multa Mi multa por proteger mi auto Mi auto de los ladrones Gracias Gracias por ver el video.